mil bolas mi papá, peor el grito en el cielo mi papá, cuatro mil bolas, cuando por lo regular le llegan dos mil, mil quinientos, se le dobleteó y dijo bueno, me quedan dos cosas por hacer nada más, pagarla o rezongar, despotricar y que me corten la luz, por cual mire, pues ni modos pagarla, el que tiene pierde, el que no pues que va a perder, como dice usted, y si, ni modos, pues este asilo allá en Navojoa, le llegaron 41 mil pesos del recibo de la luz, el patronato del asilo de ancianos San Juan de Dios de la comunidad de Pueblo Viejo en Navojoa, está solicitando el apoyo de la ciudadanía para poder cubrir los gastos por el recibo de la luz eléctrica, el patronato del asilo de ancianos San Juan de Dios en la comunidad de Pueblo Viejo allá en Navojoa solicita el apoyo de la ciudadanía para poder cumplir, cubrir los gastos por el recibo de la luz eléctrica, ya que aseguran que el último bimestre llegó más de lo esperado, Marianela Bertolini, presidente del patronato a favor del asilo de ancianos, precisó que el último recibo de la Comisión Federal de Electricidad asciende a 41 mil 53 pesos, ¿de dónde? ¿Cómo lo vamos a pagar? Dice ahí la presidenta del patronato, correspondiente al periodo facturado del 16 de agosto al 15 de septiembre, situación que prácticamente se escapa de sus manos, no hemos podido completar el pago de luz en el albergue, fue excesivo el aumento, lo que pedimos ayuda de la ciudadanía apoyando con lo que ustedes puedan. Se informó que para realizar algún donativo el asilo de ancianos cuenta con un número de cuenta Bancomer, la cual es 015 55 97 90, lo repito 015 55 97 90, o bien pueden comunicarse al teléfono 642 140 35 31 con Norma Rosalba Beltrán. Para mayor información, también pueden acudir a las instalaciones del asilo ubicada por la calle Zaragoza número 504, entre Álvaro Obregón y Central en la comunidad de Pueblo Viejo. Cabe recordar que en los últimos meses han salido muchos usuarios inconformes por los altos costos de los recibos de la CFE, por lo que en esta ocasión le tocó a un asilo quienes han visto la necesidad de solicitar apoyo a la ciudadanía para que colaboren con lo que gusten y que no dañen a sus bolsillos. Ante los altos cobros, muchos ciudadanos han salido a marchar, obteniendo que el próximo año puede aumentar precisamente el subsidio. Pero por lo pronto, en ese asilo tendrán que pagar los 41 mil pesos que le ha facturado, que le ha mandado en el recibo la comisión. De lo contrario, muchos abuelitos, muchas personas de la tercera edad se quedarán sin el suministro de energía eléctrica. Son las 7 de la mañana.